Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, el gobierno inaugura su show noticioso paralelo al de las noticias. Crean este espacio de seguridad ciudadana, donde todos los subsecretarios y la misma ministra del interior participan para generar un relato irreal sobre lo que está pasando en nuestro país. Yo me imagino que aquí hubo una lluvia de ideas, una brainstorming. Hubo un comité, se reunieron todos, tiraron ideas sobre la mesa. Quedó la mejor, esta. ¿Por qué no hacemos un show y le contamos a las personas qué es lo que estamos haciendo realmente por la seguridad de nuestro país? Convoquemos a su secretario, a la ministra. Oye, fantástico, me parece. Hagámoslo. Me imagino cómo serían las otras ideas. Esto no es una novedad, para nada. Esto lo hace Venezuela. Lo hace Diosdado Cabello cada día, en el programa que se llama Con el Mazo Dando. Lo hace Venezuela y su gobierno, el gobierno de Maduro. Y en este momento, en los únicos países que existen este tipo de estrategias patéticas, es en Venezuela y es en Chile, ocurren cuando no hay cómo combatir la cruel realidad que se impone a las fantasías. Esta es la manera en que ellos encontraron para disfrazar un poco la realidad y mantenerse un poco más en el tiempo. Este gobierno se acostumbró, se acostumbró a instalar ellos mismos bombas antipersonales en su camino. Después se les olvida dónde las instalaron y cuando pretenden avanzar un poquito, les estalla en la cara. Pasó con el tema del 9 de julio. Ahora tuvieron que retirarlo. Pasó con el tema de la consulta del general Yañez y a dar explicaciones en la moneda. Por sus declaraciones, cuando el general Yañez iba saliendo a la moneda, el cabo primero Salazar falleció en el hospital. Nuevamente la bomba en la cara. Así con todo. Y ahora la peor bomba, mina antipersonal que han instalado es la inmigración ilegal. Pero mientras ellos montan el show, el show noticioso, para tratarnos de construir un relato positivo y que tenga buena percepción en la opinión pública, ¿qué está pasando en el Consejo de Expertos? Dejaron fuera el índice constitucional los capítulos nacionalidad y ciudadanía. El Consejo de Seguridad Nacional, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden Público, fuera del índice constitucional. No hay coherencia. Eso es lo que está pasando en el Consejo de Expertos. Y ahora nos vienen a decir que ellos quieren la seguridad para nosotros los chilenos. Ahora, como dije, el gobierno, su discurso en el norte, nos habla de principios. Principios en que se basa su gobierno. Habló de cómo principio estableció el Estado alcanzar el Estado de Bienestar. El Estado de Bienestar ni siquiera es un principio. Yo no sé qué tipo de asesores tiene este señor. El Estado de Bienestar es un Estado inalcanzable de partida. Es una utopía. Y los países que lograron acercarse a instalar un Estado de Bienestar, hoy día retrocedieron. El Estado de Bienestar es un Estado de las cosas. Nunca es un principio. Habló de distribuir riqueza, de distribuir mejor la riqueza. Tampoco es un principio. También es una consecuencia. Es una causa de una acción. De la revolución que usted pretendía hacer. Pero, ¿sabe, señor Boric? Usted es incapaz de hacer una revolución. Porque para eso necesita contar con una gran mayoría dentro de sus electores. Y también necesita a las fuerzas armadas de su lado. Eso nunca va a ocurrir. Para que usted haga todos los cambios que propuso, las transformaciones históricas, su gran revolución no es posible. Usted no cuenta con el apoyo de la ciudadanía, ni tampoco con el apoyo de nuestras fuerzas armadas y fuerzas de orden y seguridad. O sea, se acabó el plan. No hay revolución. Entienda eso. De una vez. Después dice que como principio también es mejorar la salud y la educación de los chilenos. Jamás esto ha sido un principio. Esos dos temas son una necesidad imperiosa, urgente que tienen las personas. No es un principio ideológico para que usted pueda establecerlo como tal. Y conducirse en torno a este principio son necesidades prioritarias, urgentes, que cuestan vidas. Y cuestan también vidas y futuros de los jóvenes que hoy día no disponen de una educación de calidad. Su lucha, señor presidente, se inició con eso. Usted luchaba por la educación y no fue capaz de concluir sus estudios. Estuvo 10 años en la universidad intentando aprobar una carrera de Derecho. No estaba estudiando Física Cuántica, estudiaba Derecho. No quiero desmerecerlo. Pero 10 años creo que son suficientes para cualquier persona para concluir un proceso de formación profesional. En este caso no lo hizo. Hablé que la bomba más grande que se instaló en nuestra sociedad y en nuestro país es la inmigración ilegal. Se abrió la caja de Pandora en este momento. Son tantos los millones de personas que están en forma ilegal en nuestro país que en este momento esa situación es inmanejable. Es incontrolable. Y no hay solución. El mismo gobierno de Venezuela no quiere recibir a sus compatriotas de vuelta en su país. No los recibe simplemente, no se hace cargo. Y a mayor abundancia el canciller de Venezuela hace una declaración pidiéndole y exigiéndole a nuestro país que no viole los derechos humanos de sus compatriotas. O sea, señor canciller venezolano, esta gente salió a pie de su país. Yo me imagino que dentro de todo este grupo hay gente buena, gente decente, gente que no les quedó otra que escapar de un país en donde realmente se violan los derechos humanos. Pero este no es problema de Chile. Es problema de su gobierno. Es un problema que está dentro de sus fronteras. Y este gobierno debiera ser capaz de expulsar a esta gente. Tal vez lo quieran hacer, pero ¿a dónde? Bolivia no los recibe. Bolivia solamente está recibiendo bolivianos que cruzaron por Colchane, por la frontera. Pero no quiere que los venezolanos regresen y hagan la ruta que hicieron. Están encerrados entre la frontera de Bolivia y de Chile. Las autoridades de este gobierno facilitaron. Facilitaron, le ponen buses, los acarrean, los instalan. Y en algún tipo de plan siniestro que tienen, que tiene mucho que ver también la embajada de Cuba, que ya se han ventilado los propios cubanos, han denunciado a la embajada de Cuba que ellos fueron los responsables de lo que pasó el 19 de octubre del 19 y que ahora siguen siendo los responsables de todos los actos delictuales que están ocurriendo en torno a las protestas y financiamiento también de este tipo de revueltas sociales. Cuba está detrás. Lo denunciaron los propios ciudadanos cubanos. Por tanto, el gobierno en este momento se le desbordó una situación y se le va a hacer incontrolable. Este tema de la migración ilegal va a ser el que destruya y termine por derrocar a su gobierno incapaz e inútil. Transformaciones ninguna, señor. Usted ya fracasó cuando le dijeron que no a su constitución. Ahí le pusieron la primera piedra de su fracaso. Fracasó su reforma tributaria y va a fracasar también la previsional. No se va a apoderar del fondo de los chilenos. Trate de hacerse cargo de los millones de personas que están en forma ilegal. Ayer desalojaron a un grupo de venezolanos de una casa que la tenían tomada. ¿Será esta la primera? ¿Serán cientos? ¿Serán miles que tienen tomada en nuestro país? Obviamente encontraron armas y drogas dentro de esa instalación. Pero lo hicieron recién cuando tenían 400 denuncias. Ahí recién llegó la PDI. Chileno, esto no va a cambiar. Los dejo por ahora. Un gran saludo. Hasta otra oportunidad. Bendiciones a todos.